Para ganar amigos e influir sobre las personas, como bien lo señalaba el gran Dale Carnegie, es importante, entre otras cosas, no decirle al otro que está equivocado cuando estemos en una conversación. Miremos los detalles a continuación. He visto con frecuencia cuando están conversando dos o más personas que el uno le dice al otro es que estás equivocado, es que te voy a demostrar que no tienes la razón, es que tú no entiendes o tú no me entiendes. Ese tipo de frases alejan, distancian al otro, polarizan la conversación en vez de acercarse y generar puntos de encuentro. Entonces, lo que dicen los expertos en el tema de relaciones humanas es que en lugar de decirle a la otra persona, estás equivocado, por más que tú sepas que no lo estás, por más que tú sepas que tienes la razón, porque estás muy bien documentado y muy bien informado, no es pertinente decir eso. Cuando tú expones una idea, presentas un proyecto, haces una propuesta de negocio o de otra índole y la otra persona te dice cosas como, por ejemplo, eso funciona bien pero en el papel, de eso tan bueno no dan tanto, no es verdad tanta belleza, yo no creo que eso sea cierto, eso es falso, es importante que te contengas para que no entres en discusión, sino ponerte un poco en los zapatos del otro y decirle, mira, con la información que tú tienes, yo pensaré igual, te entiendo perfectamente. De hecho, yo antes pensaba similar porque me faltaba información. Te cuento que estuve investigando mucho más y encontré una información que si la revisamos con detenimiento pueda que encontremos nuevas cosas. Entonces lo estás invitando a que revise la información, no le estás demostrando a la brava de que tú tienes la razón, ni le estás insistiendo en que está equivocado, sino que le estás invitando a que revise la información. Y cuando tú le dices, mira, tu posición es válida, lo que tú dices es interesante, de pronto yo me equivoque, me equivoco con mucha frecuencia, pueda que esta no sea la excepción, eso acerca cuando tú reconoces que te puedes equivocar y que es factible que en ese momento estés equivocado. Eso abre la mente del otro y tú le dices, sin embargo, revisemos la información, miremos esto otro que encontré y lo vas llevando y él se va a dar cuenta por él mismo que seguramente estaba errado y que lo que él creía que sabía no era cierto, que estaba apoyado en paradigmas o en ideas erróneas. Entonces es importante acercarnos, no decir que está equivocado, no decir que lo entiende, sino más bien con diplomacia y contacto, ponerse en el papel del otro, en los zapatos del otro, invitarlo a que revisen la información y de esa manera tendremos acercamiento, ganamos más amigos y podremos lograr los objetivos propuestos. Sin más, nos vemos en la próxima. Buena energía y bendiciones por montones. Chao. Chao. Chao.